Hoy les traigo este corrido Hoy que sepan todos lo que está pasando En los Estados Unidos el país vecino están deportando A todos los mexicanos indocumentados están regresando Por los huevos de un presidente hágame el favor mi querido oyente Lo que es lejingo no sabe que los mexicanos somos bien valientes No nos da miedo la migra y mucho menos un muro corriente Pídanle a Dios que lo haga quien sabe y así algún día lo terminen Porque los huevos de allá sinceramente no creo lo fabriquen Y ahí les doy un saludo a todos mis amigos de Expo Compositores Nuestro amigo Omar Esparza el Chacho Circula en las redes sociales que los presidentes de varios países Se están aliando con México para que exportemos todo y todo lo nuestro Y así de esta manera podamos seguir recibiendo el dinero No solo de dolar vive el hombre también del respeto y de otros valores Ya me voy, ya me despido, me llega un aviso y tengo que atenderlo A todos mis paisanos que siguen allá yo les doy un consejo Nunca se rebajen ante ellos ya que sin nosotros se cruzanan los güeros Pongámosles el ejemplo un día sin mexicanos se van a estar pudriendo Ok recita pues espero que esta canción les haya gustado Esta canción la compuse yo hace como más o menos casi dos años y medio Este pero pues hasta ahora tuve la oportunidad de grabarla así con el video y la edición y todo este rollo Espero que les guste pues sinceramente esta canción habla de la triste realidad que están viviendo nuestros amigos Nuestros paisanos allá en Estados Unidos Tanto de México como de otras partes de Latinoamérica ¿no? Entonces pues es nada más una canción que haga alusión a esa problemática ¿no? Sin afán de ofender a nadie ni mucho menos Simplemente expresar lo que yo siento ¿no? Ojalá y lo puedan compartir y pues que les guste mucho la canción ¿no? La canción se llama Un día sin mexicanos Compositor Omar Esparza, El Chacho Sale Saludos de los Mochis y Sinaloa 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 Saludos de los Mochis y Sinaloa